Bueno, ya está el Mati Pascualetti para hablar de este video que nos ha emocionado a todos. Un abuelo que escribía los goles de Messi. Mati. Sí, se trata de Hernán Mastrangel, este abuelo de 100 años que anota cada uno de los goles de Messi. Tanto en el Barcelona como en la Argentina anotó los más de 700 goles que ha convertido Lionel Messi. Y su nieto Julián se encargó de contar la historia en redes sociales. La historia llegó al propio jugador argentino que le contestó al abuelo a través de un video y de esta manera su nieto se lo trasladaba. A ver. Hola Hernán. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esta manera. Nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento y todo lo mejor. Nos vemos. Chau. Sí, es Messi. Te mando un saludo. Ah, bueno. ¿Y dónde está? ¿La casa? Está en la casa, en Barcelona y te mando un saludo. Ah, bueno. Te mando un videito. Bueno. Hola, Carlos. Nada, por eso quería. ¿Y cómo es el video? Te llegó el video. El video que hicimos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Chau. Y ahora te conoces, conoces la historia. Messi, papi, papi. Ha sido una sorpresa inmensa. Gracias por venir o por verte mano a mano. Deferente. No, por ahí, en casa. Y el amor, que está acá. Gracias, gracias, Messi, por esto que estás haciendo. Te doy la felicidad total. Gracias. Gracias. Y el regalo de la siena, ¿verdad? Gracias por el... Por el osequio este, ¿eh? Este, este. Muy bien. Te doy muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre te sigo y te seguiré y te seguiré hasta el final, Messi. Hasta el final andaré atrás tuyo. Bueno, bueno. Gracias, Messi. ¿Sabés cuando te veo mucho? Cuando te están pateando y te sacuran por todos lados. De lo bestias que son. Bueno. Lo logramos. Llegamos a Messi. Llegamos a Messi. Frente a frente. Eso no se hace todos los días. Bueno, bueno. Y bueno, ahora con los 300 y vos, andaría increíble. Bueno. Bueno. Es emocionante, ¿eh? ¿O no? Re bonito. Aparte, en un momento le habla como si ahí fuese en vivo la charla. Cara, cara, le dice. Gracias por venir, le dice mi amor. Y como que no entiende al principio y después va cayendo en lo que ha sucedido, ¿no? Que es la respuesta de Lionel Messi al video que había filmado el nieto y que había difundido en redes sociales donde contaba la historia de Hernández. Este abuelo que con sus 100 años anota los goles gol por gol de Messi. Pero desde que empezó en Barcelona, tiene anotado los 748 goles de Lionel en ese club y en la Argentina. Así que... Me va a hacer dorar, amigo, ¿eh? Me va a hacer emocionante. Es que es súper emocionante. Sí. Y emocionante ver. ... ...